Escuchar tu voz En tu miedo yo me encontraba En angustia y tribulación Llegaste con todo ese amor Y me diste a luz Me levantaste, me restauraste Tu misericordia libre soy Me levantaste, me restauraste En tu misericordia libre soy Quiero estar más cerca de tu amor Contemplar tu rostro mi Señor Sentir que tú me abrazas y me das de tu calor Quiero permanecer en ti Nunca mirar atrás de regresar Porque en ti encontré La razón de vivir Estar cerca de ti Escuchar tu voz En medio de la oscuridad Fue como una luz que me guió A toda verdad En tu miedo yo me encontraba En angustia y tribulación Llegaste con tu luz y tribulación Y me diste a luz Y me diste a luz Me levantaste Me restauraste Me restauraste Me restauraste En tu misericordia libre soy Quiero estar cerca de tu amor Quiero estar más cerca de tu amor Contemplar tu rostro mi Señor Quiero estar más cerca de tu amor Contemplar tu rostro mi Señor Sentir que tú me abrazas y me das de tu calor Quiero permanecer en ti Nunca mirar atrás de regresar Nunca mirar atrás de regresar Porque en ti encontré La razón de vivir Estar cerca de ti Cerca, cerca de ti Cerca, cerca de ti Quiero estar más cerca de tu amor Quiero estar más cerca de tu amor Contemplar tu rostro mi Señor Sentir que tú me abrazas y me das de tu calor Quiero permanecer en ti Nunca mirar atrás de regresar Porque en ti encontré Porque en ti encontré La razón de vivir Porque en ti encontré La razón de vivir Estar cerca de ti Cerca de ti Yo quiero estar Señor